Bueno, principalmente es más trabajo para la Fundación, pero bueno, sí que nos consideramos importante, sobre todo, recuperar estas dos instituciones, por un lado el Forza Egovia y por otro lado la Orquesta Sinfónica. El Forza Egovia ya estuvo en su momento bajo el abrigo de la Fundación Juan de Bogón y en esta ocasión hemos querido que vuelva otra vez a su origen de gestión en este ámbito e incorporar a la Orquesta Sinfónica de Segovia, porque consideramos que la Orquesta Sinfónica tiene un valor incuestionable desde el punto de vista de la música y consideramos que el ámbito más adecuado para su organización, su cultivo, su desarrollo y crecimiento es el ámbito de la Fundación Juan de Bogón. Reitero mi agradecimiento a Noelia por hacerse cargo sobre sus hombros y también a su colaboradora para subir más carga de la que realmente ya de por sí tienen, por lo tanto, como un poco, bueno, tenemos que estar excelentemente agradecidos en ese sentido. No sé si Noelia lo ha explicado todo. Es que esa partida que supuestaria es para dos nuevos proyectos, no es una partida que vaya a modificar nada de los proyectos que ya tenemos y que ya están aprobados, además en plan de actuación del patronazo. Es un incremento para dar caídas en los nuevos proyectos. Sí, haciendo referencia también a la nota que mi compañera que recibimos ayer, bueno, pues mirando un poco echamos de menos algunas cosas que estaban en otros años y que no sé si es que solamente se ha pincelado algún ejemplo o es que van a desaparecer, como por ejemplo el ciclo de mujeres que transforman el mundo o el convenio que se mantenía con Nao de Amores. No sé si esas dos cositas. Bueno, respecto a los dos temas, sí que es cierto que, bueno, a día de hoy, ya estaríamos hablando de los presupuestos el próximo viernes, no podemos dar más detalles, pero sí que es cierto que un convenio con Nao de Amores no existía convenio con Nao de Amores, convenio físico no existía. Y respecto a los otros temas, bueno, si te parece bien, Irene, cuando aprobamos los presupuestos, pues entraremos un poquito más en detalle de aquellas cosas que se van a ir modulando, que se van a ir modificando, bueno, pues según tengamos más información para vosotros. Lo que sí que podemos confirmar es la inversión de 100.000 euros para concluir el centro de creación. Sí, la verdad que eso especialmente nos hace bastante ilusión, ¿no? Digamos, el proyecto de las escuelas municipales en la cárcel, que es, digamos, hacia donde queremos derivar de todas las escuelas municipales. Sabéis que ya se iniciaron una serie de obras que van por fases y era necesario, bueno, pues concluirlas definitivamente. Consideramos que el presupuesto de 100.000 euros, bueno, pues hará que se finalicen para de cara ya al año 2024-2025, pues tanto la escuela de música, la escuela de danza, la escuela de pintura, etcétera, se muden allí y convirtamos la cárcel en un centro con un pulso cultural prácticamente diario que a día de hoy no tenía que las escuelas municipales, pues se lo van a otorgar prácticamente los 365 días del año. Y además tenemos la sala Curumiche, que es un teatro donde pueden desarrollar esa actividad en las escuelas municipales, o la sala expresa donde también pueden, bueno, pues realizar ese tipo de actividades que derivan del trabajo del día a día de los calles municipales. Estamos bastante contentos en ese sentido. Hablando de la compañera de algunos programas que estamos en falta y hablando de la cárcel, pues el de Valerías es uno de ellos. Bueno, todavía estamos valorando qué programación se va a incorporar a la cárcel, no descartamos todavía nada ni tampoco podemos negar ninguno de ellos. Habrá algunos que, bueno, sea necesaria una revisión, habrá otros que, bueno, que por el retorno social, pues sea necesario, bueno, pues mutarlos o modificarlos o inclusive cancelarlos. Indudablemente la cárcel en este sentido sí que queremos que tenga un gran protagonismo con una calendarización de programación, pues, pues notable, por algo de todo el año. Sí, lo último que es por comentar. Perdón, pero no me va a dar. En el tema festivo, también hay un incremento de presupuesto. Como acaba de terminar la Navidad, por ejemplo, para la Caballarta, no sé si se va a pensar en el tema de las carrozas o se va a mantener el sistema de alquiler de este año. Yo creo que debido al éxito que hemos tenido este año, que la verdad que viendo un poco los comentarios de la ciudadanía, la respuesta que nos han hecho llegar, el alquiler de las carrozas consideramos que probablemente sea el más correcto. Pero ya te digo que, bueno, todavía falta un año para que llegue a esa fecha y no podemos afirmar ni confirmar todavía que esa sea la metodología que utilizaremos, ¿no? Pero bueno, yo creo que viendo un poco el éxito, pues habrá que considerar o tenerlos en consideración. Sí, ¿han pensado desde la consejería qué van a hacer con las carrozas que ya poseía el Ayuntamiento? Hay varias ideas, algunas de ellas como bastante atrevidas, la verdad, ¿no? Pero bueno, son carrozas que han sido realmente amortizadas, han sido carrozas que han salido durante muchísimos años, que han sufrido lo suyo, porque bueno, ya veis que las carrozas se utilizan solamente una tarde y el paso del tiempo, porque quiere su emisión, etc. Tenemos varias opciones y bueno, pues no descartamos ninguna de ellas, ¿no? Algunas de ellas son bastante atrevidas, pero bueno, ya veremos qué hacemos con ellas, sí. Nada, brevemente, ya por mi parte me analizo. El diario El Norte de Castilla, hoy no hay ningún compañero, pero sacaba en portada una opinión de los comerciantes acerca del paseo del salón y su uso como sede de ferias y demás, que es un tema que...